¿Qué tal familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestras transmisiones en vivo de este estudio que llevamos ya desde hace muchos meses, semana a semana, de Romanos. Y bueno, pues donde quiera que ustedes estén, les invito a que me acompañen abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 8. Estaba viendo por ahí que hay un mensajito que sale de forma automática que manda Facebook. Estoy viendo si puedo poner aquí la opción de ver los mensajes que mandan en inglés, no sé qué cosa, de que apoyen dando estrellas y quién sabe qué tanto rollo. Ya estamos viendo la forma de eliminar ese mensaje. Por supuesto que no lo mando yo. Yo estoy transmitiendo en vivo y en cuanto empiezo la transmisión sale el mensajito en automático. Y ahorita le di clic ahí en esa opción. No sé si sabrá eliminado. Si me apoyan ustedes que ven los comentarios porque a mí ya no me aparece, ¿verdad? Ese mensaje que dice, during the broadcast, que si me quieres apoyar con estrellas, no sé qué tanta cosa. Les dije hace poco de broma. Yo no lo mando. Yo apenas hablo español y náhuatl, ¿verdad? Y sale en inglés. Hace poco me comentaron que salió también en español. Y yo este mensaje siempre, terminando la transmisión, lo eliminaba, ¿verdad? Y ya me apoyaron las personas de media de la congregación a desactivarlo. Muchas gracias, Iván. Ya me está confirmando que se eliminó. Pero yo lo eliminé. Le di clic y le puse eliminar. Sigue saliendo. Entonces, ahí de paso, ¿verdad? Este, se los dejo de tarea. Pero bueno, al menos ya aprendí cómo eliminarlo en cuanto empieza la transmisión. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí en tu lugar, dile conmigo, Señor, te doy gracias en esta tarde noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos estar reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, para poder aprender de ti. Te pedimos que este enseñanza edifique nuestras vidas, que nos bendiga, que nos traiga libertad, Señor. No que nos traiga, sino que nos enseña a vivir más bien la libertad que tú ya nos has dado y que todo tipo de opresión, de distracción, Señor, que quiere estar operando para estorbar a la semilla que ha de ser sembrada, pedimos que sea anulada por tu poder. Cualquier tipo de distracción en el ambiente físico, emocional, espiritual, quítalo del medio y que sea únicamente tu Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, enseñándonos. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 8, el mensaje de hoy en teoría, digo en teoría porque rara vez me pasa esto que les voy a decir cuando intento o cuando pienso que un mensaje va a ser breve, ya mejor ni lo digo porque a veces me ha pasado que según yo iba a compartir 40 minutos y ni siquiera termino con la primera parte y acaban siendo dos o tres partes, ¿verdad? Una cosa son los planes que podemos tener nosotros humanamente hablando y otra cosa pues es lo que el Señor acaba diciendo. Dicho sea de paso, aclaro, ¿verdad? Que yo no creo en esto que muchos ponen en práctica de no estudiar la palabra en lo privado y se paran públicamente y dicen, pues hay lo que salga, ¿verdad? Y dicen, es palabra fresca lo que Dios quiera hablar. Suena espiritual a primera instancia, pero no lo es. Si vamos al Antiguo Testamento, no es el tema de hoy, pero podemos ver que Dios hablaba en privado a los profetas. Ellos tomaban nota de la palabra de Dios y luego la transmitían en público al pueblo o a los reyes o aquellos a quienes fueran dirigidas a palabra. Entonces, por supuesto que el mensaje tiene que venir de parte de Dios, pero cuando más sensibles estamos a la voz de Dios es cuando no hay distracciones. Por eso Jesús decía que cuando oráramos teníamos que cerrar la puerta de nuestra recámara y estar en lo secreto. Y nuestro Padre que está en lo secreto y que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en público. La oración no se limita al tiempo que pasamos a solas con Dios, porque también Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Y vemos en la iglesia primitiva modelos de oración tanto en privado como oración en lo secreto, ¿verdad? Perdón, en lo público. Vemos a la iglesia clamando por Pedro cuando estaba en la cárcel, por ejemplo, pero vemos a Pablo también orando en lo secreto cuando venía la tormenta. Entonces tenemos que aprender a estar en comunión con Dios en todo tiempo, pero es un hecho, es una realidad, que cuando hay distracciones, pues es más difícil que podamos ser sensibles y concentrarnos, ¿verdad? De hecho, cualquier tipo de disciplina que requiera un poco de concentración, presentar un examen, una exposición, lo que sea, pues demanda ese tiempo a solas para poderte concentrar, ordenar tus ideas y que nos estén mezclando un montón de ideas. Entonces es difícil que cuando tú te paras en público, esto que suena espiritual, que realmente no lo es, tú puedas concentrarte y ser sensible a la voz de Dios. Claro que me pasa mucho que tú tenías una idea de lo que ibas a hablar y ya que lo estás hablando empiezan a venirse más ideas, pero tiene que ser un complemento o una añadidura de lo que ya Dios habló en privado, ¿no? De lo que Dios habló en secreto, lo que tú en teoría estudiaste, anotaste y transmitiste. Entonces, a lo que iba con todo esto es que muchas veces después de haber preparado el mensaje, pienso, ok, lo que Dios tiene para enseñar, pues va a ser breve y este va a ser el punto y a veces me sucede que no es así, que me termino extendiendo. Y todo esto iba en relación a que les decía que, en teoría, el mensaje de hoy, que es una enseñanza bien, bien, bien importante, podría alargarla yéndome a otros versículos, pero no lo quiero hacer porque quiero que nos quede bien guardado en nuestro corazón. Esta verdad que he titulado con signos de interrogación, ¿quién nos acusará o quién te puede acusar? Vimos la semana pasada un tema que titulamos Si Dios con nosotros y vimos todo el resto del capítulo ocho, desde el versículo treinta y uno hasta el treinta y nueve y extraímos de ahí o extrajimos la idea general de lo que significa si Dios con nosotros, quién contra nosotros, concluyendo que no significa que no nos pasará nada, sino que nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, nada aquí en la tierra, ni físico ni espiritual, no hay nada en el tiempo, espacio y materia que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, no significa que seremos intocables, sino que aún en medio de adversidades, el Señor va a obrar su voluntad y no hay nada que nos pueda arrebatar las verdades eternas que ya tenemos de parte de Dios. Ahora vamos a continuar como se los prometí, viendo ahora a detalle cada versículo y su significado. Yo les decía la semana pasada que es como un cuadro, que es importante verlo a la distancia, a lo lejos, pero también hacer algunos acercamientos, ¿verdad? No puedes únicamente ver los detalles de zoom que se hicieron al cuadro y tampoco puedes quedarte con el panorama general y perderte esos pequeños detalles. Así, para estudiar bien la Biblia, tenemos que acostumbrarnos a ver la enseñanza general del cuadro, ¿verdad? Pero también hacer caso a esos pequeños detalles que tienen mucho significado, siempre, por supuesto, dejando que se interpreten dentro del contexto del cuadro completo. Y vamos a leer desde el versículo 31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto tiene una doble aplicación que nos enseña el resto del pasaje. Tanto en los asuntos del día a día, problemas, enfermedades, adversidad del ser humano, del reino de las tinieblas, porque es como concluye Pablo diciendo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, enseñándonos lo que vimos ya la semana pasada, que es decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que somos intocables, sino que nada nos puede separar de su amor, que nada nos puede arrebatar las promesas, la vida eterna, la justificación, el destino que él tiene para nosotros, etc. ¿Verdad? Pero también tiene una connotación, no tanto en el día a día, sino en nuestra fe, en nuestra salvación. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, fíjate, versículo treinta y dos. El que no es catimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ya vimos que no significa literalmente todo lo que queramos, sino todo lo que necesitamos o lo que viene de parte de Dios. Y la siguiente pregunta, que es la que vamos a meditar el día de hoy, es ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjate cómo, como veíamos la semana pasada, este pasaje que comienza en el versículo veintiocho, diciendo que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y que luego habla de algunas doctrinas de salvación, la predestinación, la justificación, la glorificación, etc. No son temas aislados, sino que van completamente de la mano. Y vemos aquí esta otra aplicación. Vamos a recordar lo que vimos antes desde el versículo veintinueve. Dice que a los que, perdón, perdón, sí, veintinueve. A los que antes conoció, también predestinó. Y dice el treinta, que a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que escogidos por Dios, hemos sido predestinados por Dios. Y explicamos lo que significa ser predestinados, ser escogido, la diferencia entre la expiación limitada e ilimitada, etc. Pero no voy a regresar a ese punto. El punto es este, que hemos sido escogidos, predestinados, llamados, justificados, y en el tiempo, entre comillas, de Dios, que no hay tiempo, o sea, fuera del tiempo del ser humano, en la eternidad de Dios, ya hasta estamos glorificados. Porque dice, a estos también glorificó. Y es cuando entra la pregunta, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No solo se aplica en el día a día, en los asuntos de los temas cotidianos, problemas, etc., sino también en cuanto a nuestra fe. Si Dios está conmigo, si Dios ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario, si Dios ya me declaró justo, si Dios ya me dijo que tengo un destino eterno asegurado, si Él ya me dijo que estoy ante sus ojos hasta glorificado, ¿quién puede venir entonces en contra de mí a decirme lo contrario? ¿Cómo sabemos que también tiene esta interpretación? Porque es justamente la pregunta que está haciendo Pablo en el versículo 33, y luego en el 34 también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, y el que intercede por vosotros. Notan las preguntas de Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Si Jesús murió por mí, si he sido declarado justo delante de Dios por su sacrificio, no por mis obras, y además de todo eso, Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo delante del Padre, a favor de mí, ¿quién me puede condenar? La respuesta, por supuesto, que es nadie. Nadie, y este nadie es nadie, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual. Nada ni nadie, como lo vimos la semana pasada, dicen los siguientes versículos, nos puede separar del amor de Dios. Y esto, además de tener la explicación en el día a día práctica que ya vimos hace ocho días, también tiene una explicación en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra salvación. No hay nada ni nadie en el tiempo, espacio y materia que me pueda separar del amor de Dios. Y esto no sólo tiene poder en medio de las pruebas, al recordar que estoy en sus manos y en sus manos estoy seguro, sino también cuando alguien quiere venir a acusarme, a condenarme, es importante que recordemos que no hay nada ni nadie, según la Biblia, que nos pueda separar del amor de Dios. Nada me puede alejar del amor que ya ha sido manifestado. Vuelvo a preguntar, ¿quién acusará, versículo 33, a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Me podrían acusar si fuera un juez aquí en la tierra, el pastor, el vecino, lo que sea, pero cuando es el juez supremo de todo el universo, el que voltea y me dice, eres justo ante mis ojos, sigues en un proceso de santificación, pero yo te veo a la luz de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que pagó por tus pecados, que te declaró justo. Yo ya te he dado la vida eterna, ya eres mi hijo, tu destino está asegurado, te espera la eternidad, porque mi hijo murió por ti, por tus pecados. La pregunta es, ¿quién me puede acusar? Si Cristo murió por mí y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, siguiente pregunta es, ¿quién me puede condenar? Absolutamente nadie nos puede acusar y absolutamente nadie nos puede condenar. Hay una gran polémica y algún día lo hablamos entre si hemos o no de juzgar y mira, aquí la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y por otra parte Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados y la conclusión cuando estudiamos bien la Biblia es que nosotros podemos, buscando edificar, exhortar a la persona y hablarle de sus hechos, esto que estás haciendo no está mal, no es una actitud de un cristiano, etcétera, pero juzgar en el sentido de decir, mira, brother, tú ni eres salvo y vas caminando al infierno es algo que solamente le corresponde a Dios, porque yo ni siquiera estoy en ese papel, ni tú, ni nadie de nosotros, ¿verdad? Y porque además no sabemos si efectivamente es un hipócrita descarado, lo cual a veces pues es aparentemente muy evidente, ¿verdad? Pero puede que haya gente como el hijo pródigo, como David cuando se fue con Aquis, rey de Gad, como Elías cuando le dijo a Dios, quítame la vida, como Noé cuando se embriagó, como Sansón cuando cayó, que a lo mejor son hombres de Dios, pero que están pasando por un mal momento, ¿verdad? Y que entonces tenemos que venir y orar por ellos y tomarles de la mano y exhortarles y confrontarles, pero siempre para edificarles. Yo he dicho y repito, porque creo que es importante que quede claro, que la única razón por la cual la Biblia autoriza expulsar a alguien de la iglesia es cuando esa persona está tropezando a otras personas o está metiendo división. Su pecado ya no está afectándolo a nivel personal, sino que está afectando a la congregación. Es entonces cuando no por religiosos y santurrones, sino por amor al resto de la congregación, a esta persona se le tiene que poner en cuarentena. Y como pastores lo que hacemos es ofrecerles ayuda por fuera de la iglesia para restaurarlos y que después se vuelvan a integrar si hay un genuino arrepentimiento y una transformación en sus vidas. Dejarles adentro podría parecer lo más misericordioso. Cuando es algo personal, estamos para ayudarles y ahí tienen que seguir y no los podemos echar, ¿verdad? Pero cuando ya afecta a los demás, la Biblia sí tiene ejemplos de personas que fueron apartadas por completo. Y no es en un sentido de juzgar, de oh, pecaste y no mereces estar aquí porque aquí es puro santo, aleluya. Porque si así fuera no habría ni quien predicar, sino en un sentido de sabes qué, brother, pues si estás afectando a la iglesia y con las frutas, cuando una fruta podría estar corrompiendo a las demás, pues esa fruta se tiene que poner aparte, ¿verdad? Si la fruta sigue en el mismo lugar con todas las demás, no solamente va a ser una, van a ser muchas. Entonces, cuando detectamos que alguien está trayendo división o alguien está haciendo tranzas y está defraudando a otros hermanos o está haciendo caer a hombres o a mujeres en pecados de inmoralidad y se le llamó la atención y no hay un cambio, pues entonces se pone en cuarentena. Pero repito, la idea no es que desde la posición de que nosotros somos todos buenos, infalibles, aleluya, tenemos el derecho de juzgar y apartarlo, sino de que por protección a la iglesia se le aparta. Pero el juzgar en un sentido de condenación, como aquí lo está estableciendo el apóstol Pablo, le corresponde únicamente a Dios y será hasta la eternidad. Mientras tengamos vida, sus misericordias que son nuevas cada mañana, lamentaciones 3.23 se renuevan. Y si tú has tenido caídas, has tenido luchas, has pasado tiempos difíciles, no se vale como lo hemos dicho un millón de veces, y lo vuelvo a repetir porque no falta quien ve este mensaje aislado y dice, está incitando al libertinaje, aleluya, ¿no? No tiene que ser usado su pretexto para pecar, porque eso ya no es gracia y es desgracia, pero tampoco es correcto que tú te vayas al extremo de que sintiéndote culpable, acusado, avergonzado, te apartes de Dios. Cuando la pregunta que está haciendo Pablo es, si Jesús me justificó, si él intercede por mí, si él murió, si él resucitó, y tengo entonces la certeza, la garantía de que sus promesas son verdaderas, ¿quién me puede acusar? ¿Quién me puede condenar? Al grado de que yo me sienta tan indigno que me aparte de Dios, la respuesta es nadie. Es lo que dicen los siguientes versículos, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor es inamovible, es permanente y es eterno y es seguro, y en ese amor tenemos que descansar, y ese amor nos tenemos que aferrar, y ese amor nos tiene que transformar, y cuando caemos, ese amor nos tiene que levantar. Creo que amerita aquí un uyuyuyayayay, pero de esos que dices, uff, respiro, porque no me descalabró, sino al contrario, ¿verdad? Y la palabra de Dios también tiene hermosísimas y buenísimas noticias como estas. Me fascina que de repente nos descalabra y salimos todos aquí vendados de la cabeza, pero para edificación, pero a veces también verdades como estas hermosas tienen que ser meditadas, no las podemos ignorar, porque mucha gente por culpa de otros cristianos, líderes religiosos, legalistas, incluso ellos mismos con un trasfondo legalista, se impiden de experimentar del poder transformador del amor de Dios, que cuando fallan, en vez de decir, Señor, nada me puede separar de tu amor, nada ni nadie puede venir a alejarme, me voy a acercar, porque tengo acceso confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino para que me levantes y buscar a Dios en oración y volver a la familia de la fe y volver a la palabra y ponerse de pie, muchos sí empiezan a recibir esa acusación, muchos sí empiezan a recibir esa condenación. Mira nada más, qué vergüenza, es un hipócrita, seguro ni cristiano es, es un farsante, Satanás, queridos hermanos. La Biblia lo define como el acusador de los hermanos. Sus estrategias más comunes son mentir, porque es el padre de mentira, es tentar, que es lo que la mayoría sabe, pero a veces no nos damos cuenta que también viene a acusarnos. Acuérdate que se presentaba delante de Dios y merodeaba la tierra y buscó pretexto para tratar de acusar a Job, que era recto delante de Dios, y este es un problema muy grande en muchos cristianos, que les impide avanzar, que se han dejado acusar por otras personas. Los señalaron, los expulsaron de su congregación, como ya lo vimos por alguna razón que a lo mejor no era bíblica, por una cuestión personal en la cual necesitaban, sí, una buena exhortación, un jalón de orejas, pero ser ayudados y ser levantados, pero se sintieron tan basura, tan culpables, tan negros de haber fallado que se apartaron por completo, ignorando que esto no va a resolver nada, solamente va a empeorar el problema. Pero esto suele suceder en mucha gente, cuando se sienten contaminados, dicen, pues ya que tanto es tantito. Yo lo he explicado con un ejemplo, tú vas de traje, con tu vestido impecable, recién sacado de la tintorería a una boda, y no quieres ni que se manche tantito, ¿verdad? Y de repente camino a la boda, se te poncha la llanta porque hay un aguacero, y tú te bajas y dices, ay no, si me agacho a cambiar la llanta, está todo encharcado, lleno de lodo, y yo, estás pensando en ese momento, ¿qué hago? Mejor llamo al seguro, dejo el coche, pido un taxi, ¿por qué no te quieres agachar? Y en ese entonces pasa un camión, y te salpica todo un charco de lodo, y te embarrana todo, ¿qué es lo que harías? ¿Seguirías pensando en llamar a un taxi? ¿Seguirías pensando en llamar al seguro a que vaya a cambiar la llanta? No, en ese momento tú te sientes ya tan sucio por el salpicón que te acaban de dar, que dices, bueno, pues qué más daño va a provocar que me agache y me embarro un poco más, y estoy todo embarrado, ¿verdad? Y es lo que sucede muchas veces en nuestro caminar con Dios. Íbamos camino a las bodas del Cordero, que nos esperan a todos nosotros, con esos vestidos limpios de lino fino que Él nos ha dado, lavados en la cruz del Calvario, tratando de cuidarlos, de no mancharlos, y de repente tómala, un hoyo en el camino, una trampa, despistamos tantito la mirada, no vimos bien lo que había enfrente, bajamos la guardia un día y caemos. ¿Y qué es lo que hacen muchos? En lugar de creer que pueden ponerse a cuentas con Dios inmediato, arrepentirse y que Él los vuelve a ver completamente limpios, y seguir manejando rumbo a las bodas del Cordero, cuando viene ese camión y salpica, dicen, pues ya caí, ya fallé, ya lo eché a perder. Tanto esfuerzo para terminar así, pues ya qué más da que me tire al piso y que cambie la llanta y me siguen lo dando más. Entonces, mucha gente, cuando hay una caída, lo malo no es esa caída, porque para el pecado hay remedio, y yo siempre he dicho, y lo puedo sostener con la Biblia, hay algo más grave que el pecado, y suena a herejía, pero no lo es. Dices, ¿cómo si el pecado es lo más grave? Para el pecado hay remedio, que es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su sangre, que según 1 Juan 1, 7, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es más grave que el pecado? La actitud que tomamos frente al pecado. Ya sea de encubrirlo, o llenarnos de condenación y seguir pecando, endurecer nuestro corazón y seguir pecando, o arrepentirnos delante de Dios y entregarle el pecado. Hay un remedio si hay arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y este pasaje no dice que uno no prosperó porque pecó más que el otro. Puede que incluso el que no prosperó cometió un pecado ante los ojos del hombre menor que el que alcanzó misericordia. Pero aquí lo que determinó la diferencia no fue el tipo del pecado, sino la actitud que se tomó frente al pecado. Que uno lo confesó y se apartó, pero otro lo encubrió. Lo siguió guardando. Y es una realidad que muchos lo encubren por cínicos, porque no ha habido una transformación genuina, porque están muy endurecidos por lo que tú quieras. Pero también es una realidad que muchos lo encubren, porque cuando caen, en vez de recordar estas verdades, se sienten tan culpables que dicen, pues qué más da, ya estoy sucio, me voy a seguir embarrando. Y el enemigo es así como nos va hundiendo más y más. Sigue acusándonos. Y mira lo que hiciste, mira lo que dijiste. Y manda gente y personas que vienen y te señalan y que te juzgan y que a lo mejor lo hacen tratando de ayudarte para que te arrepientas, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que lo único que hacen es sentirte cada vez, hacerte sentir cada vez más culpable a tal grado que tú dices, pues ya no hay remedio para mí, ¿verdad? Entonces, es importantísimo por esto que este mensaje no solo quede a nivel doctrinal en nuestra cabeza y que tú digas, oh, ya puedo presentar un examen de teología y definir lo que es la justificación y la glorificación y la redención y la adopción y la predestinación y la elección y todo lo raro que termine en Sion. Sino que tú recuerdes que todas esas verdades doctrinales tan maravillosas ya son una realidad presente y permanente, inamovible en nuestras vidas. que nada ni nadie, recuérdalo porque es parte del contexto, te puede separar de ese amor de Dios, que a lo mejor fallaste y Dios habrá de disciplinar, de tratar para restaurar, pero su amor se sigue manteniendo ahí. Que hay cosas que son condicionadas, ciertas bendiciones y ciertas promesas en la Biblia vemos que son condicionales, pero su amor no es condicional a nuestro obrar. Su amor es permanente y tiene que transformar al entenderlo nuestro obrar. Si no, la Biblia no diría que le amamos porque él nos amó primero. Diría que cuando le amamos, él nos amó. Ah, él se lo ganó, pero no es así. En esto consiste el amor de Dios. No en que le hayamos amado, sino en que él nos amó primero. ¿Cuándo? Lo vimos hace algunos meses. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de todas formas, Dios nos amó a tal grado que dio la vida de su hijo unigénito en la cruz del Calvario. Y es cuando tengo que recordar cuando fallé, no decir, me voy a apartar, ya no me voy a congregar, ¿para qué voy si seguimos igual? ¿Para qué vamos al grupo de matrimonio si no cambiamos? ¿Para qué voy a la iglesia si sigo siendo el mismo? Sino que ahí al contrario, tengo que recordar, Señor, antes de conocerte, cuando estaba perdido en el pecado, tú ya me habías amado. Y en este momento no está bien lo que estoy haciendo, pero hay una realidad, y es que me sigues amando. Y sigo siendo bienvenido a tu presencia. Y sigue habiendo perdón en la sangre de Cristo. Y tu palabra dice que ¿quién me va a acusar si tú me justificas? Y a lo mejor humanamente hablando, la gente tiene mucha razón de decir lo que está diciendo. Pero ante tus ojos soy declarado justo. Porque Jesús intercede por mí. Y vengo entonces en el nombre de Jesús, que intercede por mí a pedirte perdón. Y Jesús, como mi abogado, defiende mi causa. Y por eso dijo Juan, estas cosas les escribo para que no peguéis. Primera de Juan 2.1. Pero si alguno hubiere pecado, no dice hipócrita, desgraciado, infeliz, que se largue con la señorita Laura. Dijo, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y esta palabra es para ti, para mí, para todos nosotros. Porque en algún momento tendremos un día en el que camino a esas bodas maravillosas. La llanta se nos ponchó. Y un descuido hizo que de repente nos viéramos salpicados, llenos de lodo. Y la buena noticia es esta. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. Nos sigue limpiando. Su amor sigue estando permanente. Su espíritu sigue estando ahí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Y la pregunta, ¿quién nos acusará? Se mantiene vigente. ¿Quién nos condenará? Yo te quiero preguntar, ¿quién fue la última persona que te acusó? Que te condenó, que te señaló y que te hizo sentir tan culpable que te apartaste por completo. Y a lo mejor es una persona con tanto renombre, con tanta autoridad, tus padres, tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, tu líder espiritual, quien te trajo a Cristo, que dijiste, sí es cierto, soy un hipócrita, soy un farsante, y te apartaste. A lo mejor no, porque si no, no estarías viendo este video. Pero si te sentiste tan indigno que abandonaste muchos de los sueños que Dios puso en tu corazón. Que te olvidaste que según 1 Corintios 12, tú eres parte del cuerpo. Tú tienes dones de parte del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 7, para provecho. Tienes un propósito, como hace poco lo vimos, un llamado, un plan que Él tiene para ti. Pero en tu mente el pensamiento es, ¿yo cómo me voy a acercar así? ¿Yo cómo voy a ser usado así? Sí, entonces hay gente que se limita a ir con un poco de pena y casi casi escondiéndose entre las sillas de la congregación. Vengo a noto por cumplir, entre comillas, delante de Dios, pero que no están cumpliendo realmente con todo el plan que Dios tiene para sus vidas. Que no se sienten dignos de orar por alguien más. ¿Yo cómo voy a aconsejar a alguien más? ¿Yo cómo le voy a enseñar a alguien más? Porque están llenos de condenación. A lo mejor no fue alguien más, fuiste tú mismo en tu mente, el que se castigó. Y la pregunta también aplica para ti. Y te la voy a plantear de otra forma. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu pastor? Con todo respeto. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son tus padres, tu esposo, tu esposa, tu amigo, para acusarte y condenarte? Cuando Jesús voltea y te dice, como esta mujer pecadora, ¡Ey, yo no te condeno! Vete y no peques más. Sí tiene que haber arrepentimiento. Sí tiene que haber transformación. El mensaje no es como se predica en muchas iglesias humanistas hoy en día, si les podemos llamar iglesias. Entonces, ¡ay, sigue pecando porque Dios te ama de todas formas! ¿No? El mensaje es, sí tienes que arrepentirte y tu vida va a cambiar. Pero no es cambiar y arrepentirte para acercarte a Él. Es acércate a Él. En su amor, en su presencia, Él te dará el poder para ser transformado. De otra forma, mi hermano, sería imposible. Satanás sabe, como hace poco te lo decía, que nosotros tenemos autoridad sobre su reino. Que Él ya no tiene autoridad sobre nosotros si Dios no se la permite. Y por eso es que le funciona tan de maravilla la estrategia de acusar, porque como hace poco te predicaba, si no me puede destruir, le basta con neutralizarme. Y sus estrategias no tendrían poder si creyéramos las verdades doctrinales de salvación que hemos visto hasta ahora. El gran problema es que muchos siguen con esta acusación, con esta condenación, quizá porque siguen poniendo su confianza en sí mismos, en su religión, en sus obras. Y el problema es que tu liturgia, lo que te pide tu religión, que hagas tus obras, en algún momento van a fallar. En algún momento habrá, como le dicen, esa falla en la red, en algún momento esa falla en el sistema. Y cuando fallan muchos es cuando se desmoronan por completo. Es como si hubieran estado construyendo un castillo de naipes que está a punto de llegar al cielo, pero si no está construido sobre la gracia de Dios, sobre la obra de Cristo Jesús, y está hecho en nuestras propias obras, ¿verdad? Decía Jeremías, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No pueden construir nada. Y tarde o temprano, si mi confianza estaba en lo que hacía, y en mi liturgia, y en mi posición, y en mis títulos dentro de la congregación, cuando pierdo eso, la vida de muchos se desmorona. Viene entonces la apostasía. Se alejan de Dios. Quizá endurecidos, quizá frustrados por no haberlo logrado, pero el caso es que terminan alejándose. Y la única forma de lograr mantenernos es cuando recordamos la verdad que estamos aprendiendo esta noche. ¿Quién me puede acusar? La respuesta es, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé qué hiciste, a quién fallaste, a quién decepcionaste. Sí sé que Jesús te sigue amando, y que si tú te acercas a Él pidiendo ayuda, arrepentido, reconociendo que la necesitas, Él te puede levantar, Él te puede perdonar, Él te puede transformar, y voltear a ver con esos ojos de amor como esta mujer pecadora, y decirte, ¿dónde están los que te acusaban? Es la pregunta esta noche, ¿dónde están? Si pudieras ver al Maestro enfrente de ti, te olvidarías de todos los que te han acusado, y podrías sonreír al escuchar diciendo, yo no te condeno. Eso sí, mi hermano, no abuses, acércate, y búscale, congrégate, disipúlate, ora, estudia la palabra, porque el resto de su sermón fue, vete, y no peques más. Primera de Juan, capítulo 4, en relación a esto que estamos estudiando, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, Dice, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice, Para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. El contexto es, el amor de Cristo Jesús. Dice, Se ha perfeccionado para que tenga confianza, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Añade, versículo 18, En el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Y luego comienza a hablar, pues, de la gente que lleva una doble vida y que está mintiendo, ¿verdad? Si entendí el amor de Dios y recibí ese amor y yo le amo, mi vida, como lo decía, va a ser transformada. Este pasaje, perdón, lo podemos aplicar de muchas formas al temor, pero el contexto, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Es como, ¿qué otro pasaje para que podamos entenderlo? Filipenses 4.13, ¿no? Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Es sacadísimo de contexto cada rato. Y es una realidad. Cuando Cristo me fortalece, todo lo que Él me mande a hacer, lo voy a poder, ¿no? Aunque no aplique de esta forma, hay otros pasajes que dicen, como Dios a Josué, ¿no? Donde quiera que vayas, yo estaré contigo, todo lo que hagas será prosperado. Entonces, por supuesto que sí, todo lo que Dios quiere que haga, siendo fortalecido por Él, lo voy a lograr. Pero la aplicación en ese contexto no es todo, 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 sino Pablo está hablando de los tiempos buenos y los tiempos malos y cómo Él en todos tenía contentamiento y nada lo desmoronaba. Y de igual forma, en este pasaje es una realidad que podemos nosotros de forma implícita extraer de otros pasajes que cuando entiendo el amor de Jesús y descanso en Él, nada me puede atemorizar. David decía con otras palabras, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando entiendo que eres la fortaleza de mi vida, la pregunta es, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, en ese sentido, es una realidad que descansar en su amor me libra de todo temor. De modo que si lo explicamos de esta forma, no estamos alterando las verdades que establece la palabra de Dios. Pero lo que el pasaje quiere decir en ese contexto no va enfocado en esto, sino que nosotros en el día del juicio tenemos que tener paz y no temer porque descansamos en el amor que Él tiene para con nosotros. Por eso dice que en esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos paz en el día del juicio, para que estemos confiados. Y cuando dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, el contexto exacto si nos limitamos a Él está hablando del que teme al juicio, no ha entendido el amor de Dios. Entonces, cuando yo descanso en ese amor, soy libre de todo temor al juicio. Soy libre de todo juicio de los demás porque he creído y lo he recibido. Y si sigo temiendo es porque no he descansado en ese amor. ¿Por qué sucede esto? Porque mucha gente está poniendo su confianza en sí misma, en lo que hago en la iglesia, en mis dones, en mis talentos, en mis obras y cuando esto falle va a haber temor porque es como si tú fueras a la guerra confiando no en tres aviones que van arriba de ti volando, aventando misiles a todos tus enemigos, sino en la armadura que tú traes puesta y en tu metralleta con doscientas balas. Pero ¿qué va a pasar cuando se acaben las doscientas balas? Se te va a acabar la confianza. Si se fueran esos dos aviones te sentirías completamente solo. Cuando no tengas balas dirías estoy desarmado y vendría temor. Y es lo que sucede muchas veces. Supongamos que esos dos aviones representan el amor de Dios y la metralleta y las balas nuestras buenas obras, nuestra liturgia, nuestra religión. Mucha gente se siente confiada porque fui a la iglesia, porque serví, porque prediqué, porque ayuné, porque oré, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando se te acaben las balas te vas a sentir completamente desarmado. Si no recuerdas que lo que nos da seguridad son esos aviones, el amor de Dios que está volando siempre encima de nosotros, guardándonos de toda adversidad, guardándonos de todo problema y en este caso guardándonos de toda acusación. Lo que nos tiene que hacer estar seguros es el amor de Dios, no nuestra autoconfianza, nuestra seguridad. Cuando yo descanso mi confianza en mí y se derrumba ese castillo, se me acaban las balas, voy a temer porque ya no tengo en qué confiar. Cuando descansa mi confianza en el amor de Dios, dado que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios, ni siquiera un mal día que yo tenga y la acusación de todo el reino de las tinieblas me puede alejar porque sé que ese amor es inamovible y que nada ni nadie, según Pablo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú sigues, mi hermano, poniendo tu confianza en ti mismo, seguirás con culpa, seguirás con miedo, seguirás en el legalismo creyendo que se trata de ti y Dios no podrá levantarte porque esto dicho sea de paso es una muestra de soberbia. Cuando somos humildes y reconocemos que se trata de él, no de nosotros, es todo lo contrario. Vivo libre de miedo, vivo sin culpa, salgo del legalismo, entiendo la gracia, no la utilizo como licencia de pecar, sino que transforma mi vida y Dios puede entonces levantarme mucho, mucho más. Ahora concluyo con esto porque quisiera que nos quedemos como te decía con esta verdad y no mezclarla con otras enseñanzas que estaremos viendo las próximas semanas. Hay que aprender a diferenciar entre la condenación del enemigo a la voz del Espíritu Santo hablando de nuestras vidas porque tampoco se trata de utilizar este mensaje como pretexto de que pecaste y el Espíritu Santo te redargulle para guiarte al arrepentimiento y tú le dices te reprendo Satanás y sigo pecando. No. ¿Cómo lo puedes diferenciar? El Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento, Satanás te lleva a la culpa. Si ese pensamiento te está incitando a apartarte de Dios, soy una basura, no lo merezco, otra vez, mejor ya no voy a la iglesia, es el diablo definitivamente. Si ese pensamiento te hizo sentir triste, estás desanimado y te sientes aguitado por haber fallado y no te sientes bien, probablemente es, o no probablemente, sino es el Espíritu Santo produciendo esa tristeza que la Biblia dice, no es como la del mundo que lleva a la depresión, sino que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando has caído, no te vayas tampoco al extremo de decir, ah, no escucho nada y sigo pecando, sino sé sensible al Espíritu Santo que va a hablar a tu corazón y que te va a decir, arrepiéntete, porque también te va a decir, no estás solo, yo te voy a ayudar. Él te va a dar ese dominio propio porque es parte del fruto de Gálatas 5.22. Entonces, oídos cerrados a la condenación, jamás cualquier pensamiento que nos lleve a alejarnos de Dios, y creo que es una buena forma en la que podemos saber cuando algo viene o no viene de Dios. Cuando algo no viene de Dios, nos va a llevar a apartarnos de Dios. Cuando algo viene de Dios, nos va a llevar a acercarnos de Dios y hacer la obra de Dios. Pero cuando ese pensamiento te está haciendo ver que estuvo mal, te está motivando a cambiar, a buscar ayuda, a buscar consejo, a buscar a Dios en oración, por supuesto que es el Espíritu Santo y la Biblia ahí dice, cuando oigas tu voz, no endurezcas tu corazón. No dejes que el pecado te endurezca y que tampoco la condenación te haga sentir tan culpable que creas que no hay remedio porque lo hay. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos si vas manejando o no. Y dile, Dios, te doy gracias por tu palabra esta noche. Señor, te pido perdón si he pecado. Te pido perdón si por causa del pecado me sentí tal culpable que me aparté de ti. Porque ahí es triple pecado. Y no quiero decírtelo para culparme más, sino ya para entregártelo de una vez por todas y levantarme. Dile, Señor, te confieso como pecado el pecado inicial, esa caída. Te confieso como pecado el haber confiado en mis obras y haberme olvidado que tú me seguías amando y haber rechazado esa gracia y ese amor inabovible. Y te confieso como pecado el haberme apartado más a causa del primer pecado. Hoy te pido que tú me limpies de todo, de la caída, de el no darle el valor y el peso que tiene, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario como remedio suficiente para poderme acercar a ti nuevamente y el haberme apartado lleno de culpa por todo esto. Hoy recuerdo que sí, yo no sería digno, pero nadie más lo sería. Y no se trata de las obras del ser humano, sino de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este evangelio, pseudo evangelio humanista de hoy en día, aparentemente se predica con la intención de ayudar al hombre y solamente lo afecta. La gente termina frustrada cuando se da cuenta que muchas veces somos en nuestras fuerzas incapaces de dar el ancho. Y se apartan muchos de la iglesia cuando se dan cuenta que todo quedó en unos minutos de aplausos. Pero cuando recordamos que la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario, eso nos motiva a seguir adelante. Cuando recordamos que tu amor es inamovible, eso nos motiva a volver a ti. Dile Dios, hoy quiero volverme a ti. Señor, límpiame con la sangre de Jesús, ayúdame a cambiar, fortaléceme con el poder de tu Espíritu Santo, con tu consejo, con tu dirección, con tu sabiduría. Transfórmame, Señor, y ya no quiero vivir más apartado de ti. Hoy me acerco confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino porque reconozco que solamente allí hallaré el oportuno socorro que necesito para levantarme. Dile Dios, levántame. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile Dios, toma mi mano y levántame. Señor, que no sea ese salpicón camino a las bodas del Cordero un pretexto para tirarme al piso y enlodarme por completo. Limpio hoy mis vestiduras, Señor, sácame de este bache, déjame subir al auto y seguir manejando en el camino, Señor, de la fe rumbo a esas bodas del Cordero. Los que se van conectando al rato, escuchen el mensaje para entender el porqué de esta oración. Dile gracias, Señor, porque tu palabra es lo que dice que hace tu sangre, me limpia de todo pecado y en este momento volteo a verme libre de culpa, de condenación. En este momento te entrego toda acusación del hombre, todas esas palabras que me marcaron. Llámales por su nombre, ese padre que te etiquetó con un adjetivo calificativo, ese amigo, ese maestro, ese pastor probablemente. Quienquiera que haya sido que te marcó, dile, Señor, no recibo estas palabras. No les guardo rencor porque sé de parte de quién vinieron y cuál fue su intención. Perdono a quienes me las dijeron porque sin darse cuenta fueron instrumentos de aquel contra quien realmente es mi lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Señor, me deshago de estas mentiras, de estas acusaciones y me quedo con tu palabra que dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios los justifica? ¿Quién nos condenará si Cristo murió, resucitó y estás del día de hoy a la diestra del Padre intercediendo a favor de nosotros? Veo a Jesús, dile, Señor, intercediendo en este momento a favor de mi causa y te doy gracias porque tu palabra me enseña que aunque debo de buscar en no pecar, abogado tenemos para con el Padre cuando lo hagamos a Jesucristo el justo y hoy creo, Señor, que la sangre de ese abogado me limpia de todo pecado y me limpia, Señor, por completo y puedo seguir adelante. Gracias porque ante tus ojos soy tu hijo, sigo en un proceso de santificación y seguirá habiendo luchas, pero tú ya me has justificado, ya me has llamado, elegido, me has dado la vida eterna y nada ni nadie lo puede cambiar, nada ni nadie me puede arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te bendecimos por eso, Señor, y te rendimos nuestras vidas, transformalas por completo y úsalas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, hermanos, compartan este mensaje con las personas que ustedes creen que lo necesitan. Hay mucha gente dentro y fuera de la iglesia que vive con mucha culpa y a veces no logramos enseñar bien el equilibrio y terminamos incitando al libertinaje o llenando de condenación a la gente y creo que si escuchamos los 50 minutos completos entenderemos el equilibrio que la Biblia nos enseña. Espero que así haya sido. Nos vemos avisos el domingo estar en Vida Nueva para el Mundo Toluca en el segundo y tercer servicio compartiendo ya los últimos mensajes de la serie Sin Miedo al Éxito Papi Viviendo una Vida Libre del Temor veremos el mensaje derribando las fortalezas del miedo va a estar buenísimo no se lo pierdan transmitiremos en vivo uno de los dos servicios en la mañana se retransmite por la tarde pero si ya pueden ir viven cerca acuérdense que es importante congregarnos que la Biblia nos manda hacerlo y no solo se trata de estudiar la palabra por internet sino hacer familia con la familia de la fe probablemente la próxima semana les estemos dando una noticia espectacular para los planes que Dios tiene para Vida Nueva para el Mundo Toluca digo Dios tiene planes para todas verdad pero en este momento hay una noticia que queremos compartirles que será de gran gran bendición pero hasta que no haya nada oficial verdad yo nada más les digo sigan orando sigan orando pero vienen buenos tiempos vienen buenas cosas y viene un tiempo de despertar y que otro aviso les quería compartir ya mañana viernes a las 8.30 de la noche se transmite como estreno el mensaje de matrimonio es que compartí hace dos semanas titulado sin pretextos primera parte donde hablaremos o donde hablamos de los pretextos que algunos ponen en su matrimonio para cerrarse y no hacer caso a lo que Dios manda y el último aviso bueno dos más es que la serie de esta semana que estoy recomendando para descargar y llevarla en el teléfono en la computadora en el auto donde sea se llama el cristianismo bíblico y verdadero una serie muy confrontadora pero como hoy lo enseñé confrontación para edificación muy fuerte paradójicamente también pues nos reímos mucho a la vez que éramos medio descalabrados aprendimos y ahí está verdad ahí viene al final de este mensaje puedes bajar en mi página y ver la publicación o al pie de este mismo mensaje viene el link que te va a llevar a la publicación y las instrucciones para poder descargar esta serie de 23 audioconferencias no las tengo en video se grabaron hace mucho cuando no era en video todavía es solamente en audio y este domingo me toca en Toluca y de este noche estaré visitando nuevamente a la familia de Vida Nueva para el Mundo Tranepantla por allá nos vemos si Dios quiere me dará gusto saludarles y bueno pues